Música Balance la verdad es que positivo, hemos tenido principio de fiesta, se ha coincidido en tres semanas, no tanta gente, pero como veis hay muy buen ambiente para... Ya fue la noche anterior y esta noche que ya es la última y contentos desde luego. Música Música Bueno la verdad es que surgió de ellos este verano, nosotros siempre hemos hecho carroza a los padres, hace unos años que la habíamos dejado ya un poco de lado y este año pues con el tema de Barbie, que es el que más de tendencia está, pues se nos ocurrió hacerla y nos pusimos manos a la obra. Están muy graciosos, la verdad es que ha quedado muy bonita, muy llamativa, están felices y nosotros también, porque es una tradición muy bonita y no queremos que se pierda. Música Música Bueno es Rapunzel, aquí tenemos a la princesa con la trenza, yo soy la mamá Gotel, que es la mala y bueno hemos estado todo el verano trabajando para poder salir hoy aquí, pero muy orgullosos de nuestras fiestas y de nuestra tradición que son las carrozas de hace muchos años. Teníamos varias opciones y al final a los niños les gustaba Rapunzel pues decidimos hacerla, más o menos pensamos qué hacer, cómo hacerlo y pues llevamos todo el verano trabajando, poquito a poquito pero a ratitos, pero sí llevamos casi todo el verano trabajando. Música Somos un grupo de personas mayores de la memoria, vamos a la memoria. Música Y entonces el profe nos dijo si queríamos, bueno por iniciación de una de las chicas, si queríamos hacer la carroza, pero dijimos algo sencillico que no tenga mucho de esto, total que no, sencilla es, pero es que todo son cosas antiguas, este es picar la carne, picar la carne para hacer el embutido, que está allí colgado, aquello es embutido, embutir, donde se hacen los floritos, las rompanitas, el aparato que se mete en la carne y se embute, y luego pues el fuego para hacer, para cocer las morcillas, allá hay otras cosas, y yo pues a llegar de lado. A los niños les gustaba mucho lo que es Marvel, todos los superhéroes, y dijimos pues que mejor, que todos tenían disfraz, pues venga, a lo que a ellos les gusta. Bueno, podemos ver a Spiderman, a Hulk, a Capitán América, a Mujer Maravilla, o si es Batman, en el otro que hay. Hombre, para nosotros es lo mejor, los nervios de antes, de las carrozas, el prepararlas, a ellos les gusta mucho eso de que todo el mundo les mire, les aplauda, es lo que más les gusta. Música La verdad es que hay un gran ambiente, estamos muy contentos, al final han salido cinco carrozas, la de las Majas Reinas 6, era una carroza además espectacular, de dos remolques, con el fondo del mar, y muy contentos. Tenemos carrozas este año de mucha calidad, como esta última que hemos visto, y que, bueno, sigue la tradición, son casi 60 años de carrozas, y bueno, nosotros contentos, y entusiasmados, y la gente desde luego, pues también, agradecidos. Música La carroza va de Super Mario Bros, se puede ver el volcán del castillo del Bowser, el Bowser y los personajes, Mario, Luigi y Toad, que soy yo, y la princesa. Pues empezamos el 20 de agosto, un rato por las tardes, y hasta ayer, terminamos ayer. Música 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 Música